Boquerón abandonado sin comando ni refuerzos Boquerón abandonado sin comando ni refuerzos Tú eres la gloria del soltador oliviano Tú eres la gloria del soltador oliviano Ahora sí que no me rindo Ante el cobarde patapilla Ahora sí que no me rindo Ante el cobarde patapilla Voy a derramar la última gota de mi sangre Voy a derramar la última gota de mi sangre No me rindo Voy a derramar la última gota de mi sangre Ahora sí que no me rindo Ante el cobarde patapilla Ahora sí que no me rindo